No tenemos absolutamente ninguna punta de análisis como para saber si ha habido algún tipo de criterio más allá de una... o sea, para nosotros es algo totalmente arbitrario, porque no se avizora ningún criterio detrás del cual se cambia la forma de distribuir la planilla B, que siempre alcanzó a todas las universidades en base a criterios establecidos en el SIN. Acá alguien decidió que había universidades que iban a recibir refuerzo presupuestario y otras no. No tenemos ninguna idea acerca de cuál criterio se ha aplicado para eso. Y bueno, obviamente esto es otro factor más de irritación que también ayuda a este camino que nos están haciendo andar.